¡Hombre! Vamos a escuchar una de las colombias grandes, hermosas y dignas que hayan folclor Llaman a El Burro Pichón, óñalo, Eduardo Arroyo, ¡sale! ¡Ole, ole! ¡El Burro! ¡Ole, Juan Rabón! ¡El Burro Pichón! ¡Ole, Juan Rabón! ¡Etrátalo con cuidado! ¡Ya que el viejo está cansado y no puede con el chillón! ¡Llevate los calabazos! ¡Llejaste el agua del pozo! ¡Date cuenta que en el rato cayó con el otro pozo! ¡Vaya�le! ¡Llevate los calabazos! ¡Llevate los calabazos! ¡Nevejas colabazos, le levanta colabazos! Oye Juan Ramón, salió una vuelta a mi rosa Oye Juan Ramón, la secuestra ya hay cotorra Si se come la patrucada, ya no hay más amor Oye Juan Ramón, salió una vuelta a mi rosa La secuestra ya hay cotorra Oye Juan Ramón, salió una vuelta a mi rosa ¡Gracias! ¡Gracias!